Señor Majestuoso Todopoderoso te vengo a adorar Hoy rindo mi vida ante tu presencia Puedes tú actuar Hoy vengo cansada, muy desalentada Necesito paz Y he reconocido que solo en tus brazos Puedo descansar Sana mis heridas, Señor Sana todo mi dolor Y pueda yo disfrutar De la paz que tú das Sana mis heridas, Señor Sana todo mi dolor Y pueda yo disfrutar De la paz que tú das Señor Jesucristo Necesito fuerzas, necesito paz De ese amor sublime, de ese amor tan puro Que solo tú das Sana mis heridas, Señor Sana todo mi dolor Y pueda yo disfrutar De la paz que tú das Sana mis heridas, Señor Sana todo mi dolor Y pueda yo disfrutar De la paz que tú das Señor majestuoso Con todo poderoso Te vengo a adorar Hoy rindo mi vida ante tu presencia Puedes tú actuar Hoy vengo cansada, muy desalentada Necesito paz Y he reconocido que solo en tus brazos Puedo descansar Sana mis heridas, Señor Sana todo mi dolor Y pueda yo disfrutar De la paz que tú das Sana mis heridas, Señor Sana todo mi dolor Y pueda yo disfrutar De la paz que tú das Señor Jesucristo Necesito fuerza Necesito fuerza Necesito paz Necesito paz De ese amor sublime De ese amor tan puro Que solo tú das Sana mis heridas, Señor Sana todo mi dolor Y pueda yo disfrutar De la paz que tú das Sana mis heridas, Señor Sana todo mi dolor Y pueda yo disfrutar De la paz que tú das De la paz que tú das Si esto razo De la paz que tú das Tiene la paz que tú das De la paz que tú das Tiene la paz que tú das De la paz que tú das Gracias por ver el video.